Pues mi tienda está a punto de abrir, fuera de horario comercial, estamos escuchando la tanda de cumple, de semifinales, que supuestamente es la que cambia, la parte que cambia ahora, aunque yo mucho me temo en un día, que va a cambiar algo más, eh. Yo creo que sí, porque Chuy, hay que ver las largas, están puestas hoy las largas. Va las luces, con las cortas. Como tengo los ojos ya. Y están ahí ya, pues, ese expositor de novias, y bueno, yo no sé, no sé, pero vamos a divertirnos, vamos a pasar un buen rato. Sin duda alguna. Es la chirigota revelación de este año. Es de los típicos, siempre lo da todo, por supuesto, tanto en semifinales, pero en la final, cuando pasan, que la verdad, que han pasado siempre. Y además campeones muchos años. Han pasado además directamente, o sea, hicieron un vuelo rasante por el Palacio de Congreso, que se colaron en la final, y son factos, eh. Y son factos, pero quiero decirte que seguramente haya hecho muchas modificaciones, muchas modificaciones en el repertorio. Pero bueno, a ver qué nos ofrecen, a ver qué nos depara esta, mi tienda, este tío cansino, en la final del carnaval romano. Llevamos ya dos agrupaciones, el nivel muy bien. Muy bien, muy alto. Bueno, vamos a seguir esperando, a ver qué nos traen los piliquis. Seguimos con chirigota ahora. Bueno, pues se apaga el teatro. Las luces. Tengo la nuestra. Y presentamos a la chirigota. La siguiente agrupación a concurso consiguió meterse al público en el bolsillo desde los primeros compases. Con un simpático tipo, muy localista, nos contaron todos los entresijos de la ciudad desde una visión muy peculiar. ¿Volverán a sorprendernos en esta gran final? Sube el telón del Palacio de Congresos para recibir a los pilinguis. Se va a abrir el telón para que surja. Esa tienda. Esa tienda. Se inaugure nuevamente mi tienda. Próxima apertura. Ellos se han adelantado ya. Y además es verdad. Próxima apertura es merda. Sí. Nos comentaba Yuji que el tipo era con maniquíes, pero es una tienda no maní corriente. Se me ocurrió lo que fue evolucionando hasta mi tienda. Aparte del problema que tuvieron. Con los trajes. Con los trajes, claro. Las vallas. Y que tuvieron que recurrir a esos trajes de novia y de novio. Pero sí, no es cierto. Sí, sí. Además son auténticos y originales. Y ahora me sorprenderá, me imagino, también nuestro amigo Luis, ¿no? A la prima de la suya ahora. No sé. Seguro. Estuvo muy formal, ¿eh? Estuvo muy formal en las semifinales. Pero ahora yo creo que nos va a sorprender, ¿eh? A ver qué tal. Se están colocando dentro del escenario todavía. Y... Bueno, la anécdota es que utilizaron trajes wegano contra Yuji el otro día. De sus mujeres. Reales, reales. Son trajes reales. Excepto el de Tomás, el de Luis y los de Comunión. Y claro, y el de Cafu, que son hechos. Estamos... Pero el resto no. Estamos... Bueno, pues... Esperando a ver si se levanta el telón. Porque tenemos ganas de divertirnos. Tenemos ganas de reírnos. Qué noche. Qué bien. Lo estamos pasando, Mario. Sí, sí, sí. Hay que reírse. Y lo que nos queda todavía. Bueno, nos queda... No hemos llegado ni de la mitad de la noche. Se abre el telón. Se abre mi tienda. Cuando son las diez y media de la noche. Abre mi tienda. Vamos a escuchar. ¡Qué bonito! Joder por fin, Charito. Tenía razón tu vida. No me podía ni arrastrar. Cacenado divino. La tienda dio canchino. En este nuevo local. Mi nuevo local. Para vestirnos con ropa muy moderna. Que tiene reservada desde el ochenta y dos. Salga en oferta. A ver si la liquida. Lo mismito que hace. Deporte domino. Para, pa, pa, pa. Para, para, pa, pa, pa. Para, para, pa, pa, pa. Para, para, pa, pa. Bienvenido. Yo canchino. Anda, vete a colocarlo en la tienda y que de momento la tienda la llevo yo. Comentarles que ha salido el auténtico Juan Díaz al escenario y ahora el Yuji lo ha echado del escenario y lo ha mandado al almacén. Todavía tengo la libreta que me dé dos mil pesetas. A mí les llamo unos maniquí. El escenario está medio colocado ya para el día de inauguración, pero me hace falta un maniquí para primera comunión. Si Belito es un becrucita, ¿a quién se lo pongo yo? Pa' trajes de comunión yo maniquí lo coloco. Porque si yo me lo pongo, me quedan los pantalones como a Paquino el de Quioco. Y desde el escaparate le dije, vení pa' acá. Nos van a echar una mano los maniquí se le quitan. ¡Ve la vaga! ¡Escafón! ¡Parece el lío de la curva! ¡Pero de la curva del escalestre! ¡Ve la vaga! ¡Netti! ¿Está bien el escaparate? Pero ve cuando lo sé y la gulanda, guapa. Necesitamos un maniquí ahora que nos dé algún toque sensual, 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 sensual. ¿Sensual? Sensual, un toque sensual. Lo estoy viendo, la solución ya está. Para ropa provocativa, está caro y no es de coña. Que venga la maniquí en el escaparate de Calcedonia. Sensual, tú eres sensual. Sensual, tú eres sensual. Sensual, tú eres sensual. Sensual, tú eres... ¡Gracias, sexual! Bueno, súbete arriba, no te muevas mucho, ¿eh, chiquita? Bueno, ya nos queda un maniquí pequeñito pequeñito para las ocasiones especiales donde vayan los niños con los maniquí para llevar la sarra de cerveza, la sarra de Carbonero, la sarra de Montiel. Un maniquí pequeñito, ve que le producían ya a los niños pequeñitos, pequeñitos. Para ropa que los niños quieren un maniquí especial, no lo quiero de charangas, ni de bocos, ni mayoral. Que no sea extravagante, algo pico y elegante, que llame la atención, algo de calidad. No hay mejor maniquí que el de Marita Real. No hay mejor maniquí que el de Marita Real. Si me toca la feria, tengo que recogerle con transporte hasta. Mi tienda ya está completa, acérquese por favor, que los maniquí están listos y puestos a su servicio en esta inauguración. Bueno, ha abierto mi tienda ya. Ha abierto, personaje de Mérida, Tenti Martínez, Martínez. Bueno, bueno. Ahí va a Tenti Martínez de clienta. Y al tío Jansino, a Yuyi. Que le ha quitado el puesto, le ha dicho vete al almacén. Ahí sale el auténtico Mundi, también. Raimundo Gallardo. El Urrán Garín, que dice que de momento no se lo va a poner. Ponlo también con oferta. Y Mundi se lleva la camisa de Urrán Garín, una camisa de raya. Que de momento no le vale. No la va a usar, no la va a usar, yo creo. Están todos quietos como auténticos maniquíes, vestidos de novia, auténticos. Muy metidos en el tipo. Muy metidos en el tipo. ¡Estamos calientes! Bueno, vamos a escuchar el paso doble. ¡A diez metros! A diez metros de Manuel hace su niño la comunión. Me recuerda que en la tienda saliendo del probador. Su padre se emocionaba, lo veía tan mayor y es que aquel niño chiquito se había hecho ya un hombrecito. ¡A diez metros! Y en la iglesia sobre un bando. ¡A diez metros! 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 Y ahorrar un poco para lograr, traerse para acá la familia, y a los nuevos propietarios yo les pido contratar a los bolivianos, y les he encargado al paquillo. Repite en paso doble, con el kiosco de los bolivianos. Antes, para no interrumpir a Yuji, el paso doble era dedicado a los hijos de padres separados, exactamente. A ver, entonces, bueno, pues era la crítica que hacían en ese paquillo, ¿no? ¡No se puede caer! Y, bueno, repite en paso doble, en el segundo. Y nos vamos a ir ahora a la tanda de cumple. Vamos a escuchar. Está empezando a hacer de las suyas el gaitano. Luis está haciendo ya de las suyas. ¡Joder, bolsito! ¡Ozuna, cámbiate el chit! ¡Ozuna, cámbiate el chit! Y a ver si ejerce de alcalde ya. ¡Qué carnavalero es! Que durante todo el año, en cada sitio, hace un papel. En todos los actos sociales, se presta siempre a colaborar. Pero es como mortadello, y a todos sitios lleva un bifrán. En el concurso de tapajaje de cocinero, llega a la feria de los britános y va con sombrero. Cuando inaugura un bazar de chino, va con kimono. El día de la feria de la piscina, va con casco y con monos. Cuando abrió en verano, la piscina pa' los perros. Allí se bañó con ellos y dijo al salir, yo no uso toalga, me seco a pelo. Fíjate si es pesado el río Cancino, que cuando no ven venir, hasta los clientes, hacen de maniquí. ¡Qué juego vieron! ¡Qué juego vieron, por Dios! Los maniquíes en semifinal, el de Marita Rial. Todavía tiembla al suelo, que bailecito se dio el tomar. El chuchizo no pensaba, que no se caiga la valía. Y nosotros aquí temblando, en todo lo alto del pedestal. Los maniquíes de comunión, hay pensarte y todas, son igual que los muñecos de mi tarta de boda. Y cuando entro a aquel gaditano, como una estrella, también pensarte y tengo peor cuerpo yo que ella. Hay toque de cita, y nadie se lo esperaba. Y este año no se tirase, pero seguro que más de uno se lo tiraba. Fíjate si es pesado el río Cancino, que cuando no ven venir, hasta los clientes, hacen de maniquí. Bueno, el chivillo, buenísimo. Muy bueno el chivillo, muy chivigotero. La presencia del alcalde en todos los actos. Esa implicación del alcalde en todos los actos. Sí, la verdad es que sí. Y la segunda, bueno, pues a gaditano, que en vez de tirarse, pues dice que más de uno. Más de uno le gustaría, bueno, lo que ellos han dicho. Así que hace 50 años, mira, no vas a encontrar mejor tienda, mejor traje de boda que en mi tienda. Mira, te vas a probar, por ejemplo, este que tenemos aquí en el tienda. Lo vas a probar, lo vas a probar ahí. Y verás cómo te va a quedar. Va a salir como el programa que han debido a salir los pacos. Fíjate, por ahí está viendo la gente. Acaba de entrar Tenti en el probador, a ponerse un traje de novia y está esperándolo. Espera que salga. Ahora sale Tenti rejuvenecida de ese probador. Entra otra vez la chica joven, la Tenti joven. Vuelve a salir Bundy al escenario a recoger el traje. Bundy ha hecho las extrajas hoy, ¿eh? No aplaudí ahí tanto que esto parece una tormenta. Una tormenta de barro. Vámonos. Última el barro de ellos, ¿quiénes? Para vivir que mejor. En la calle Santa Obraria se apagan las luces. Al llegar el día Y ya está aquí el rumano Ay, con su guitarra y con su querida Y el siguiente que aparece No es otro que Chonchi, como puede bailar Ya va a buscar al barrero Con su furo en boca al Rafael a desayunar Y dos barrios va a donde irán Y en ellas con Chico Las siete han sonado Porque a las diez abre A un poco adorado Y el hijo que va con él detrás Le dice papá No corras que las llaves no están Que las tiene Mamá Hace dos años y un día Que Juan piensa en él Hace dos años y un día Que lo quiere ver Porque fue el último hombre Que entró en mi tienda Y no compró Y justo el viernes pasado A la puerta El tío se asomó ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A mí Pues entra ¿Para qué? Porque tú no te vas Y que no me compre nada Le digo Entra Entra Y mira Los trajes La chancra Los bolsos Y los bañadores Vete con el reciclón Entra Mira la oferta Y cómprate algo Para comuniones Sé que ya tengo Ya Entra De aquí no te escapa Tú pasas por caja Hoy por mi cojones Y no dice tío Si yo solo soy El velo de titones La diez menos cuarto Ahí viene Mamá ¿Dónde están las llaves? Otra vez para atrás Dicen que hay un concejal De dolor De dolor Dentro de un armario De dolor De dolor Cuando lo tengo detrás No hay que hablar No hay que hablar Mientras me un mal fario No hay que hablar No hay que hablar Unos piensan en Molina En Pedro Blas Otros piensan Yo no quiero acusar Ninguno de bubarro Aunque uno que es socialista Y el otro de derechas Como un día se encuentre Hace coalición No hay que hablar Todas las mañanas A las diez Vuelve atrás Osuna se mira La copa Que eres tú No te estires La camisa Más Todos los lunes de los carnavales Que ya los tenemos Que ya los tenemos que aguantar Por aquí pasan los pasacalles Y ganan lo que más fuerte da Bien que vibran hasta los cristales Del escaparate que miedo me da Y los dos cuando más miedo Paso por darme el gorduro Más fuerte le da Toca suave el tambor Toca suave el tambor Toca suave el tambor A ver cuando cojones Acaba el carnaval Otra vez del tambor Otra vez del tambor Y encima solo mismo con otro disfraz Aquí en mi tienda Que no huele a berraco Le hemos cosido los ambientadores De esos de pino bajo el sobacón Aquí en mi tienda Entiendo a mucha gente Personalizamos toda la ropa de nuestro cliente Como clienta Tenemos una concejada Muy elegante También algo estirada Los pantalones Que tenemos aquí encargados Yo si los abro A ver igual a la que La clienta es Raquel Bravo Aquí en mi tienda Que tengo a mucha gente Personalizamos toda la ropa de nuestro cliente Aquí en mi tienda Que tengo a mucha gente Personalizamos toda la ropa de nuestro cliente Me dijo el Feli hace algunos años Si quieres ir al Falla a concursar Todas las ropas y los complementos Ha de comprarlo en cada y cada mitad Amigo Feli Cuando vayas a Cádiz Compra mi ropa Que en mi tienda hay reto Precisamente Precisamente En Batalla en Cijama Desde hace un año Tengo liquidación Que es el tienda En 것ista Dismissivo ¿Vas a compras a mucha gente? Ahora A la A la Acable A la B ¿Qué dijo a él Que si Nosotros somos Unos amigos El pastor No lo sabe Me puede write en la Mías ¡Más de los pijamas! ¡Me hubieran hecho yo un buen crédito! ¡Gitaro! ¡Ahora! ¡Gitaro, claro! ¡Hecho! 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 ¡Vamos, todo el mundo haciendo compa! ¡Vamos, señor! ¡Todo el mundo haciendo compa! ¡Ahora! La calle de Santa Eulalia y la puerta de la villa a costa emérita soñaba la orilla del río Guadiana y el imperio Florencio Tía. ¡Ah! ¡Aquí es una chopraga! Por lo mismo hice un carranco y con cuatro paraditas se os cañeron con la brada. Rocío, quítame ese perchero, por favor. Y sácame el otro de la rebaja. Vámonos. En calle Santa Olaia siempre hacemos rebaja. Sácame alfombra roja y percheros pa' vender. Olé, 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 ol ¡Aplausos! ¡Estaba en el Rafael! ¡Aplausos! 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 Esto se viene abajo Se viene abajo el palacio de congresos Todo el público en pie Enhorabuena El asco de actuación Os habéis marcado Toda la plantilla De Juan Díaz Ha salido al escenario Una actuación increíble Hay que quitarse el sombrero Nunca mejor dicho nada Porque muy bien Se esperaba Algo fuerte y así ha sido Gadita no se ha caído al final Además de detalles La hija de Juan Díaz también ha aparecido Toda la plantilla de Juan Díaz Está Mundi Juan, hijo de Juan Díaz Eso me muestra además que La gente de Mérida se implica en el carnaval Porque quieras o no Para mi tienda es un motivo de orgullo Estar en el carnaval Y por ello está aquí la familia de Juan Díaz En el escenario y los trabajadores De mi tienda Eso significa sobre todo Esa implicación Y que hombre Que no ha sido un tipo para reírse Y es complicado estar No, no, para nada Pero además lo han tomado Lógicamente Tenemos a Peperone A ver, vamos a dar paso Pepe, adelante La han puesto las largas A Pepe Pues bien amigo Aquí estoy con esta niña Tan robusta y tan bien Que está muy bien criada Y no con pelargón Le habrá dado su mamá a la teta Soy como las telas Pepe Doble de ancho Doble de ancho Oye Tomás Habéis innovado Como le estoy diciendo Todas cosas nuevas Lógicamente Sí, nos ha costado un poquito Porque solo son tres días Como tú sabes Y bueno Hemos arriesgado a sacar cositas nuevas Figurantes nuevos Alguna letrita Y bueno Estamos muy contentos Muy contentos Porque ha salido bastante bien Y bueno El público al final Parece que lo ha agradecido Y eso es lo importante Además que se han prestado El hijo de Juan Díaz Efectivamente Y Mundi Y Mundi Yo pensé que llevaba 40 años Y dice que llevaba 50 años Trabajando allí Pues fíjate tú Y se han puesto Sí, a disposición nuestra Se lo tenemos que agradecer Porque bueno Cuando presentamos el proyecto Queríamos que se llamase Mi tienda Que fuese todo muy original Y no poner otro nombre Lógicamente Lo tienen registrado Y habrá que pedir permiso Y se han portado de maravilla Porque nos han cedido Todos los derechos Su imagen Como habéis visto hoy Y la verdad es que desde aquí Agradecérselo Y es un homenaje a ellos A su padre Y con todo el cariño del mundo Desde mi punto de vista Habéis dado un puntazo Al carnaval de este año Con toda esta puesta En escena de mi tienda Con todo lo del Juan Díaz El Yuyi lo ha abordado Todos estáis geniales Los maniquíes Un artista lo sabe Tú lo conoces muy bien Muy bien Muy bien Y además el gaditano Ha estado sembrado también El año pasado se tiró al foso Pero este año se ha tirado sobre Javi Sí, sobre Javi Para amortiguar un poquito Para amortiguar un poquito Pues Tomás Muchísimas gracias por atendernos Gracias a vosotros Y muchas gracias por estar En la semifinal Y en la final Que esta televisión extremeña Es de todos los emeritenses Y me parece muy bien Que estéis Tanto en semifinal como en final Gracias a vosotros Gracias a ti también Por atendernos Y por estas palabras Muchísimas gracias Enhorabuena Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros